Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes, hoy es miércoles 7 de enero y amanecimos con una gran tormenta solar, varios eventos solares realmente. Ustedes saben que hace dos años nosotros instalamos un centro de monitoreo de la información que emana de todos los centros internacionales que le dan seguimiento al clima espacial, a las tormentas solares, porque afectan, afectan las comunicaciones, afectan las transmisiones satelitales, afectan las transmisiones de radio, también la energía eléctrica, tuvimos un apagón grande esta mañana, se interrumpieron las comunicaciones, el profesor José Milán había comparecido a eso de las 9 de la mañana explicando en qué consistía este evento y lo que podía pasar, porque también se recomienda tomar medidas, tomar medidas, protegernos del sol, porque tiene ese impacto en la salud humana y también algunos científicos consideran que tiene impacto en el sistema nervioso, produce malestares, inquietudes, dolores, en fin, también el Ministerio de Salud creó su centro del año pasado y estamos monitoreando lo que serían las consecuencias en la salud de las personas, vamos a tener ya a mediados de año elementos para llegar a conclusiones de las observaciones durante 12 meses. Así es que la tormenta más grande, un K7, duró desde las 5 y 22 hasta las 9 de la mañana, pero en total fueron 4 eventos solares y algunos todavía están vigentes. Así es que recomendamos mucha protección, sobre todo de los hermanos y hermanas que trabajan en la calle, que trabajan en el campo, protegerse por lo menos con ropa, sombrero, gorra y tomar en cuenta cuando veamos que hay interrupción en el suido eléctrico, en las comunicaciones, que hay eventos que están produciendo desde el espacio, que están produciendo estas averías. Después en cuanto a los sismos, anoche 6.6 en Panamá, esto fue a las 11.07, hora nuestra, nosotros no hemos tenido sismos en las últimas 24 horas y hemos estado pendientes después de los eventos sísmicos en todo el planeta. Los vientos han sido muy fuertes, hemos tenido afectaciones, desprendimiento de techos en muchas viviendas, en el municipio de Managua, en el municipio del Crucero, también como es lógico ahí el viento azota fuerte, también hemos tenido algunas afectaciones en delegaciones de gobierno y en escuelas, delegaciones de policía, oficinas de NACAL, en fin. Hemos estado atendiendo también esas averías y ha habido también cables de alta tensión reventados, quemados, recomendamos también mucho cuidado con esos cables desprendidos y los compañeros de NACAL que están pendientes, estaba hablando esta mañana con el compañero Salvador Mansell, están también trabajando en proteger a la población de cualquier calamidad que pueda desprenderse de no saber que están estos cables de alta tensión desprendidos y poniendo en riesgo la vida de las personas. Desde el Ministerio de Educación ya hoy, segundo día de matrícula, tuvimos fluidez en todos los centros educativos del país, hemos estado también monitoreando, se realizaron visitas por distintos centros educativos de Managua, desde las 8 de la mañana empezaron las matrículas con una buena atención a madres y padres de familia, también hemos estado comprobando que los centros educativos estén en buen estado, cuidados y preparándonos para el año escolar. En el lunes próximo, 12 de enero, estaremos trabajando asegurando el inicio de los cursos libres, cursos que han sido diseñados para que en este periodo de receso escolar los estudiantes de primaria y secundaria puedan realizar actividades recreativas, educativas como parte de su formación integral. Así que deportes, juegos, dibujos, danza, música, elaboración de artesanía, piñata, barrieta, macetera, florero, en fin, manualidades en general, cursos de inglés, todo esto desde los distintos centros escolares del país. Y en sintonía, en articulación, como corresponde en este modelo de fe, familia y comunidad, el Ministerio de la Economía Familiar está preparando para el 10 y el 11 de enero próximo, el sábado y domingo, también el sábado 17 y el domingo 25, ferias escolares de la economía familiar. Los pequeños y medianos negocios dedicados a la elaboración de calzados, bolsos, carteras, fajas, uniformes, mochilas, gorras, alimentos, así como proveedores de papelería, cuadernos, libros de texto y material didáctico, van a estar participando, ofertando a la familia sus productos a precios solidarios. Y también van a estar presentes los pequeños emprendimientos que usualmente llenan el Parque Nacional de Ferias para disfrute de la familia y también los puestos de medicina natural. Tenemos un plan anual de ferias. Vamos a tener estas ferias escolares después del 31 y el 1, el 1 de febrero, el 31 de enero, 1 de febrero, alimentos, nutrientes y medicina natural. Ferias dearianas en febrero, ferias de artesanías y manualidades. Vamos a tener alimentos, nutrientes una vez al mes. Cada fin de semana habrá, pero una vez al mes, el Parque Nacional de Ferias es dedicado a la medicina herbolaria tradicional, natural. Vamos a tener ferias en cuarema, feria de la gastronomía, feria de la mujer para el 8 de marzo y feria del campo en celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina, 18 y 19 de abril. Trabajo digno, 26 de abril al 10 de mayo, varias ferias. En fin, aquí hay un listado que vamos a circular a través de los medios. Alimentos, medicina, cacao, educación para el buen vivir. Aquí Feria de Alegría y Buena Esperanza en julio. Feria de las fiestas patronales de Managua, agosto. Pero además, vamos a empezar a trabajar los tiangues de la avenida Bolívar, de Bolívar a Chávez, para ofrecer en sintonía con el Parque Nacional de Ferias los productos que las familias que se recrean los fines de semana buscan para que los puedan encontrar y disfrutar. Tenemos también, desde el Ministerio de la Economía Familiar, un esbozo del plan anual. Vamos a entregar 12.000 bonos productivos alimentarios a ese número de familias. Vamos también a trabajar en 25.000 patios saludables. Vamos a trabajar con los protagonistas del programa Acrisol Semillas, 26.000 para producir 45.000 manzanas de frijol rojo y 7.000 de negro. Todos esos son pequeñitos agricultores que van a trabajar con financiamiento. Protagonistas del programa Acrisol Granos Básicos, varios miles. Van a producir 15.000 manzanas de maíz. Acrisol Granos Básicos también con arroz y con sorgo y ajonjolí. Vamos a agregar valor al cultivo de café. 15.000 familias van a participar del programa Acrisol Café. Cacao, 3.000 protagonistas en grupos solidarios y cooperativas. Producción de alimentos, 4.210 familias en comunidades indígenas de la costa Caribe. Aceite de coco, 3.000 protagonistas. 20 procesadoras de aceite se instalarán en la costa Caribe. 1.5 millones de plantas de marangos serán promovidas para la producción y agroindustrialización, así como para el consumo. También desarrollo empresarial y calidad de artesanía de todo tipo. 2.000 protagonistas estarán desarrollando cursos de todo tipo. Las medicinas, las medicinas naturales y las ferias nacionales y departamentales. 41 nacionales y 228 departamentales. Asistencia técnica, capacitación a más de 5.000 negocios. Y luego la articulación de los programas del MEFCA con el programa Usura Cero para generar conciencia y práctica de prosperidad. Se va a fortalecer la organización de 5.000 cooperativas y se implementarán 370 obras de cosecha de agua en 13 municipios de la zona seca, así como se trabajará en la instalación del sistema de riego para 500 familias que cultivan granos básicos, hortalicias y musas. Es un esbozo del plan del Ministerio de la Economía Familiar. Ya tenemos también la propuesta de cronograma, calendario de trabajo del sistema de producción, consumo y comercio en el modelo de alianza con los productores privados. Aquí estamos ya organizados en un plan. Estas reuniones tienen como objetivo escucharnos para ir elaborando juntos el plan de trabajo de este año. El lunes 12 es la primera reunión. COCEP, sistema en el Banco Central. Luego ganadería también el lunes por la tarde. Producción avícola el lunes por la tarde, porcina en martes, pesca y acuicultura en miércoles, maíz blanco y sorgo el miércoles, frijol rojo y frijol negro el jueves, arroz el jueves, hortalizas, vegetales y legumbres el viernes, raíces, tubérculos y musas el viernes también, caficultura el lunes 19 de enero, agroexportación el lunes 19, frutas el martes 20, forestal el martes 20, exportaciones no tradicionales el miércoles 21. Ahí incluimos ocra, cojo, pitaya, chía, marango, chile, chile tabá. Animales vivos de criaderos el miércoles, sector turismo el jueves 22. Todas estas reuniones en el modelo de alianza, ahí está también la reunión de cierre con el COSEP, Asociación Nicaragüense de Formuladores y Tribuadores de Agroquímicos, eso es el viernes 23, y luego una reunión de cierre y de recopilación de todos los acuerdos para ir avanzando, este viernes 23, para ir avanzando en la construcción del plan del año, plan productivo del sistema de producción, consumo y comercio del año 2015, para ir adelante. Calles para el pueblo. En los barrios de Managua se están inaugurando cuadras, decenas de cuadras, Ocarlino Pascuba, colonia 10 de Junio, colonia Nicaragua, son parte de las inauguraciones que se desarrollan en estos días del programa Calles para el Pueblo en la ciudad de Managua. El ATEL informa que la comunidad Silvio Castro del municipio de Morazán, departamento de Chinandega, hoy inaugura energía eléctrica familiar y domiciliar para 70 habitantes en 20 viviendas, 300.000 córdobas, esto es el programa de energía nacional, esto es programa que tiene el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. Y luego para mañana vamos a dejar la lista de proyectos de las alcaldías, donde tenemos todo tipo de proyectos que vamos a dar a conocer, además el plan de buen gobierno que ya lo tenemos, esta tarde lo vamos a hacer circular, para que todos estemos enterados de qué es lo que vamos a hacer departamento por departamento en estos meses que vienen de nuestro trabajo conjunto, en unidad, en tranquilidad y en conciencia de prosperidad, conciencia y práctica de prosperidad, es la base para el desarrollo y para que el bien común se establezca firmemente en todo nuestro país. Muchas gracias compañera, aquí tengo también el plan de acciones para prevenir y controlar incendios forestales y agropecuarios, mañana lo vamos a estar compartiendo, así como el plan cuatrimestral del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias compañeros, compañeras, el cariño a nuestro presidente para todos, para cada uno, y si no hubiese nada de especial nos comunicamos nuevamente el día de mañana y nos toca reunión de comisiones de trabajo del gabinete y también con el Consejo Nacional de Juventud. Muchas gracias.